los alfa 8 una gran orquesta pues sobre todo de merengue pues han grabado música tropical y salsa están vigentes todavía otro gran maestro que falleció hace dos años tal vez juancho torres tuvo una big bang aquí pues ahora la tiene el maestro el trompetista alejandro muñoz pero bueno tuve la oportunidad de tocar con ellos y hacer arreglos juancho torres falleció pero una big bang y de los músicos que más han grabado esa música sinuana y sabanera de porros fandangos etc el maestro juan francisco torres correa nació el 5 de enero de 1944 en la ciudad de cincelejo en el departamento de sucre en 1971 el maestro juancho torres viajó a inglaterra allí estudió siete trimestres en la escuela de música del hamstead garden institute en la ciudad de londres vamos a escuchar el testimonio del propio maestro juancho torres quien nos habla acerca de los orígenes de su orquesta yo soy juancho torres director de juancho torres y su orquesta una orquesta integrada por músico colombiano 25 en total la orquesta inició labores el 31 de octubre de 1994 esta se formó por una solicitud que hizo el doctor joselito guerra de la espriella que en esa época él quería cambiar los regalos que él le daba a su electorado de camiseta y quería algo más como más representativo entonces me llamó que le hiciera un disco yo le dije yo no puedo hacerte un disco porque yo no tengo orquesta entonces me bueno ármala entonces yo llamé a milton salcedo le dije milton tengo esto entre manos me ayuda y me dio hágale juancho vamos a hacerle y grabamos creo que fue el último lp que se hizo en colombia en un estudio de un señor mantilla allá hicimos el disco se llamó rumba sabanera 94 esa fue la primera edición que hizo la orquesta en un en una orquesta se organizó se fundó y tuvo como base la ciudad de bogotá los primeros integrantes de mi orquesta yo escogí maestro los mejores maestros en cada posición que en ese momento actuaban en bogotá por ejemplo en la cuerda de salsofón estaba el maestro saoco en el barítono julio arnedo en el primer tenor el maestro jim martínez en el primer alto clarinete y en el otro alto bueno estuvo pajarito hurtado pero la batería la hizo el maestro navas en las trompetas estuvieron copetín carlos acota y el maestro adolfo castro en los inicios los primeros bailes que hicimos los trombones estuvo el maestro rafael camacho que actuó como director de la orquesta en que en paz descanse y el maestro ramón benítez la batería la hizo mutafá alex obregón adelante estaban el día paz chucho nuncira yolanda rayo y el torio el torio gonzález bueno llegamos a la década de los años 90 ya vamos terminando un poco del siglo 20 un fenómeno el samario carlos vives impulsó un movimiento que le llamó tropipop es decir una fusión de música tropical con pop rock toca y música electrónica entonces surgieron música de agrupaciones de laboratorio y llegó la moda del reencauche o fusilamiento esto pues también le llaman covers es decir grabar obras que ya habían sido puede ser registradas pero pues en otro formato revestidas de juventud etcétera miren lo que pasa la imagen personal sobre todos los contantes era más importante que los músicos entonces llamaban a los músicos que antes que tenían pinta no juveniles se impuso una práctica clandestina que le llamaron la payola no la cual consiste en el pago de dinero por parte de disqueras y propietarios de orquesta a las programadoras para que la música se fuera promocionada pues hubo muchos cambios en la década de los años 90 y en la bueno ya en este milenio del año del siglo 20 pues aparecieron gracias a los computadores a los adelantes tecnológicos las agrupaciones virtuales o de secuencias entonces desplazaron a los músicos en vivo no entonces eso contribuyó a que hubo decaimiento de las agrupaciones orquestales además la radio comercial y las disqueras empezaron fue a promover otros géneros foráneos como el merengue la salsa romántica el famoso reggaetón la champeta fortuna que nos vino de cartagena la música urbana y el vallenato llamado nueva ola entonces claro un cambio de generación ya los jóvenes no les atraía pues el porro la gaita la cumbia el merecundé nuestra música moderna hay crisis en las orquestas tropicales porque pues ya también hay menos presupuestos para las contrataciones en vivo entonces las bailes las reuniones o reuniones sociales ya no se hacían con orquestas en vivo sino una persona compraba un secuenciador con contrataba dos chicas o dos modelos y esa era la orquesta digital que vendían no y eso pues contribuyó a que las orquestas se fueran han venido mermando entonces también las orquestas se polarizaron las que quedan con el repertorio de merengue y salsa es decir que no había ya tanta identidad sino que había mucho fusilaje pues todas las orquestas se homogenizaron se parecían no todas pero la mayoría que parecían mucho no había propuestas novedosas sin embargo pues pese a los embates pocas orquestas se mantienen no quiere decir que hayan fallecido